Hace unos segundos atrás había un pajarito ahí Parado Algunas veces se paran acá Los veo desde mi cuarto que está arriba, pero... Y estaba lloviendo, pero dejó de llover Este es un video mucho, mucho más tranquilo Va a ser mucho más tranquilo Vamos para arriba Pese a que el cielo esté oscuro y haga frío Yo creo mucho, creo muchísimo, muchísimo, muchísimo Y muchas veces me ha funcionado que tengo que aprender a respirar Si no respiro, no salgo de ahí, ¿no? Entonces... Sí Y bueno, vamos a quedarnos con esta luz Gracias señor bombillo ¿Cómo están? Espero estén bien La persona que me esté viendo Porque usualmente uno siempre cuando ve un video lo ve solito Entonces sola persona que me está viendo Esta semana, esta semana ha sido la semana De esa semana de que te enfermas y te pasa de todo Si me intoxiqué la panza El martes El miércoles empeoró O sea, fue el peor día de la enfermedad Lo fui manejando El viernes ya me sentía un poco mejor Ayer, sábado Dije como desayuné normal O sea, lo que yo desayunaría Todos los días de mi vida Dos huevos fritos Con agua Porque eso es lo que desayuno Y luego ya por la tarde Me volví a dar la enfermedad El dolor de panza Y... Y sí Y hoy ando con alergia No sé, anoche Anoche no sé Qué partícula se metió en esta nariz En esta boca En estos ojos Pero estoy tremendamente mocosa Entonces, no soy una mocosa Sino que estoy mocosa Es muy diferente Y nada, quería compartir un poquito De cómo me siento De qué es lo que he pensado Porque uno cuando está enfermo Como que piensa varias cosas Y aparte que quiero que A medida que vaya avanzando el canal Se note Que yo de verdad estoy aprendiendo En este proceso Que no es lo mismo Tener mi primer video A... Al segundo De hecho, ayer que estaba editando un video Me di cuenta en la misma aplicación Que la herramienta de recorte Tenía un... Un... Un camino corto, ¿no? Que no tenía que escuchar Un montón de botones Sino que directamente podía ir al... Al botón y ya Y yo como... ¿Cómo no descubrí esto antes? Maldita sea ¡Ay, Dios! Entonces... Fue duro para mí Pero... Mejor que hubiese pasado En el primer año De iniciar el canal Que... Después de varios años Y... Y también La... La enfermedad me ha traído Como... Yo... De verdad que vivo mi vida Muy tranquila O sea... Pero... Últimamente De verdad, de verdad O sea, no es como... A veces sí, a veces no De verdad que me comprometo Que primero estoy bien yo Y luego... Y luego estoy para los otros O estoy para los otros proyectos Para los proyectos que tengo Eso antes Era al revés Era como... Espérame, yo me esfuerzo Un poquito más Yo sé que puedo Y ahora es como... No, tranqui O sea, te escribo después Mmm... Sí, como que me lo tomo Con mucha calma Y antes yo recuerdo Que estaba en la universidad He madurado mucho O sea, de verdad Me sorprende lo mucho Que he madurado Porque yo recuerdo Estar en la universidad Y no de dormir ni nada Porque yo sufría con... Como con... Con que todos los trabajos Quedaran perfectos O a veces que no tenía ideas Como que lo procrastinaba mucho Pero a fin de cuentas Lo hacía... Bastante... Bastante bien Aunque a último momento Pero... Ya llevo varios... Varios meses así de... De quiero ir tranquila Que todos los días Es algo tranquilo para mí Nada... Es que... Nada me ocasiona estrés O sea, de verdad que... Capaz... Hay cosas que me... Que me... ¿Cómo digo esto? Eh... Hay cosas con las que... Que me... Que me abrumo Esa es la palabra Que me abrumo Y digo... No voy a hacer eso No... O no es el momento Que quiero hacer... En que quiero hacer esto Entonces... Simplemente lo... Lo... Lo pauso Y lo muevo unos días después Y un problema que he tenido Esta semana Es la adicción al celular O sea... Yo siempre, siempre que estudio Ya sea... Tres horas... Cuatro horas... Meto el celular en una mochila Que está a mi espalda Mi mochila, mejor dicho Pero estos días Lo he dejado en el escritorio Y he notado una diferencia brutal O sea... Como que... Y aparte que siempre en la vida Nada es tan urgente, ¿no? Nada... Nada, 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 nada Es urgente O sea... Nada en la vida es urgente En el diario a vivir nada Lo hice Yo por lo menos Es la mía, ¿no? Y... Y no sé por qué He permitido eso Mi horario de sueño Pues obviamente está... Estos ojitos no son gratis No sé si yo tuviese que definir mi vida Ahora mismo Es tranquilidad Y aprendizajes curiosos Porque ayer... Ayer pues... Con mi novio surgió la duda De que están hechas las estrellas De... También... Pues me dio curiosidad Por qué me enferme de la panza O sea... Qué ocurría en mi organismo Yo... O sea... Yo sufro de colon irritable Y... Es algo que ya... No puedo comer ciertas cosas Obviamente... Que sí... Que si las como en exceso O... Literal... Directamente si las como ya... Ya... Algo en mi organismo ocurre Pero... Pero que me pregunte Que tanto hay dentro nuestro ¿No? Entonces estaba viendo muchos videos Sobre anatomía Y... Me gusta... Me gusta eso Entonces... Les recomiendo que hagan lo mismo Uno no se da cuenta De todo lo que tiene su organismo Y... Y... También... Ah bueno... Lo otro que tuve que... Que... Obvio... Lo más importante... Lo de la presentación de la... De comida Yo tenía para... El viernes... Una presentación sobre... Food and cooking La cual a la final no di Por mi estado anímico Y mi estado físico Entonces... Pero aún así la preparé Con muchas ansias Hay varias veces Tuve la conversación Sobre lo que es la comida La importancia de una buena alimentación Mmm... Si la diferencia O el mito Tan grande que tenemos Que es muchísimo mejor Consumir proteína Que... Que carbohidratos ¿No? Entonces a fin de cuentas Es... Es... Una concepción Que nos lleva también A un estado físico malo Y no es que yo consuma mucho... Mucha proteína De hecho... No la consumo casi Si tuviese que decir Eh... Mi... Mi freezer Porque aquí en Argentina Está la heladera Y el freezer, ¿no? Mmm... En el freezer La carne... Eh... O los congelados Pueden... Durar... Mucho tiempo Jajaja Y... Porque siempre es por pedacitos pequeños Siempre, siempre como muy... Por poquitos... Pedacitos pequeños No es como tipo... Vamos a servir la bandeja gigante De comida y todo eso Sino... Que disfruto Que sea en porciones pequeñas Mmm... Antes de chiquita Si comía mucho eso Y capaz también Eso afectó mucho En mi... En mi estado Porque... De... Hace poquito volví a abrir Snapchat Ni en Snapchat Como para recuperar Lo recuerdo No sé si alguno de ustedes Tuvo Snapchat Pero ahí uno podía guardar las fotos Que... Era como un background Eh... De todas las fotos Las que uno quisiese en especial Que se guardaran, ¿no? No sé, ya porque habían salido bonitas Porque te las habías tomado con alguien especial Todo esto Entonces entré al Snapchat Y vi muchita Muchita, ¿no? Muchas cosas Del pasado Lindas, obviamente Muy lindas Y... Y... Pero también mi físico O sea, mi físico era re diferente La forma en que tomaba fotos Era re diferente También Eh... Porque... Porque si era una niña De esas de que vos te tomas Esas... Vos te tomas fotos Haciendo caras Igual que otras chicas Y... Eh... No me culpa Pero es... Pero es culpa de la adolescencia O sea, en esas fotos Yo dije Delayed Delayed Y si algún día Espero subir mi... Mi primer... Mi primer video en inglés Bla 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 Como que... Siempre me trabo Pero... Pero sé que se puede hacer Sé que es posible Y ya los... Los invito a acompañarse a ustedes Mmm... Sobre todo yo... O sea, de verdad que esta semana Me he tenido... Ya me cansé de decirme que... De verdad me estaba diciendo Odio mi cuerpo O sea, odio mi cuerpo Literalmente Me dije... O sea, porque... Porque... Me pasa esto, sí Porque ando de semana en semana Con cosas distintas Relacionadas a mi cuerpo Y obviamente eso trae muchas cosas buenas Porque me da curiosidad Saber... Que daños estoy haciendo a mi cuerpo Ya sea en cuanto a alimentación En golpes Porque... Me caí por las escaleras el otro día Me lastimé muy mal Y... Y todo eso... O sea... Yo tengo una teoría Es que está mal dicho Una hipótesis Eh... Yo tengo una hipótesis Y es que las personas que estudian medicina Es porque... Ya sea... Alguien de su familia O ellos mismos Han tenido... Eh... O han sentido malestares con su físico Se puede decir De eso de que... No sé... Sufren de alguna enfermedad O... Algún familiar se murió por una enfermedad Y les causó curiosidad O... O no querer volver a repetirla O entender que fue lo que les pasó Orgánicamente, biológicamente Todo esto, ¿no? Y pues yo estoy pasando exactamente por lo mismo Yo creo que... En el momento en que me caí por las escaleras Me puse a averiguar Cuáles son... O sea... ¿Por qué me salió un morado tan grande? Obviamente fue como... Algo pasó acá Eh... Que... Porque uno cuando se cae por las escaleras No es como... Ah, sí, el golpe No... A nivel organal... Or... Organos... Perdón... Organal... Ay, Dios, este fue... Eh... A nivel de órganos... Es un daño muy grande Y no es la primera vez que me pasa Entonces, como que... Si debo tener más cuidado con eso Y... Y... Y que en mi cuerpo empieza a fallar Yo cuando... Yo de tan joven Estaba ocasionándole eso, ¿no? También... Haberme golpeado... Haberme... Enfermado del... Del estómago Me hizo saber la composición de mi... De mi... De mi cuerpo A nivel anatómico En cuanto... Dónde queda mi estómago Mi estómago no queda acá O sea... Mi estómago no queda acá De hecho queda más arriba, ¿no? Y eso me pareció sorprendente Porque dije, como mierda Ahí está mi estómago Tan arriba Sí, sí, sí Sí, eso también Me sorprendió Mmm... Eh... ¿Cómo es? Hacemos la comida Obviamente yo ya sabía Lo de las enzimas Y... Y el bolo alimenticio Y que... Se necesita Se rompe la comida Y luego se distribuye Mediante el torrente sanguíneo A las distintas partes Donde se necesite ese nutriente Pero preguntarme también Yo qué nutrientes Estoy ingresando A mi cuerpo Qué alimentos Fáciles de digerir La mezcla Entre esos alimentos Porque yo me intoxicé Que también Por una mala mezcla Entonces... Sí fue... Sí, sí No voy entendiendo muchísimas cosas Si uno le presta atención, ¿no? Porque si vos simplemente te acostabas Y es como... Ay, sí, me enferme y ya está Y no entendés por qué te pasa lo que te pasa Es... Es también una muy buena pregunta para hacerse Se las recomiendo A mí me gusta Me gusta siempre preguntarme eso Y... Creo que esas han sido las cosas Que he estado averiguando Ah, bueno, sí También lo de... Lo de que... La grasa que consumimos Pues la grasa no es como que se desvanezca Sino que se va acumulando En nuestro cuerpecito Entonces eso también es importante A diferencia de los carbohidratos Que... Pues que son la mayor fuente de energía En cuanto... Pues son la más rápida La que más rápido deshace nuestro cuerpo La que nos es más fácil de procesar Para que luego la podamos utilizar Esa es... Funciona como fuente de almacenamiento Pero no es la principal Porque... Pues... Sí... Los carbohidratos Apenas es la primera de... De tres Entonces... Creo que eso es... Este es mi video de actualidad 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 de Stephanie Gracias por haber asistido Los invito a pensar siempre Cuando... Cuando estén... Por muchas cosas Piensen... O sea... Piensen... El porqué de esas cosas O... Qué de eso... Malo puede traer... Porque si... La vida no es lo que se presenta Sino... La forma en que nosotros... Nos presentamos a nosotros mismos Esa vida... ¿Sí? La idea que nos hacemos De esa vida que tenemos Y yo no odio a mi cuerpo Yo... De verdad que no lo maldigo No lo quiero maldecir No... No lo merece Porque a fin de cuentas Las decisiones O lo que yo permití Que ingresase a mi cuerpo Fue decisión mía Y no de mi cuerpo Entonces... Eh... Siempre que... Cuando estaba en el baño Me... Me acariciaba la pancita Y decía como... Perdón... O sea... Perdón... Perdón por... Por tomar esas decisiones Perdón por... Por saber que la estaba embarrando Y aún así... Hacerlo... Eso lo... Eso me lo decía como... Yo soy consciente que eso me cae mal Y aún así lo como... Perdón... Y me disculpo con mi propio cuerpo Porque él también merece respeto Mmm... Todo en la vida... Todo... La vida... Sí... Merece respeto... Ah... Fue lo de las relaciones... Retomé varias relaciones... Hablé con... Un amigo que hace rato no charlaba... Hablé con... Mi familia muchísimo... Mmm... Entonces como que... Como que sí... Todo trae su lado positivo... Pues porque cuando yo estoy estudiando No hablo mucho con mi familia... Escribido obviamente... Y... Y eso... Creo que... Eso es todo... Ya... Ahora sí... Me voy... Adiós... Chao, chao...